El padre Pío, nacido el 25 de mayo de 1887 en Pietrechina, Italia, fue un sacerdote de la orden de los hermanos menores capuchinos, conocido por su espiritualidad, sus estigmas y su dedicación al servicio religioso. Su vida, llena de acontecimientos extraordinarios, marcó profundamente la historia de la Iglesia Católica en el siglo XX. A través de sus sufrimientos, obras de calidad y milagros reconocidos, el padre Pío ha inspirado a millones de fieles de todo el mundo, convirtiéndose en un icono de devoción y fe. Operaciones sociales Este fue un periodo en el que el padre Pío comenzó a esforzarse por beneficiar a la sociedad, esfuerzos que luego tuvieron un crecimiento increíble. El 19 de mayo de 1947 comenzó la construcción de un hospital que el santo de Pietrechina ha deseado enormemente, llamado Casa Solievo de la Soferenza, Casa Alivio del Sufrimiento. El 5 de mayo de 1956 se inauguró el hospital Casa Alivio del Sufrimiento, una estructura hospitalaria tecnológicamente a la vanguardia para hacer frente a arduas exigencias clínicas. El padre Pío celebró la santa misa al aire libre, en la presencia de 15.000 personas. El 12 de julio de 1956 se iniciaron las labores para la construcción de una nueva iglesia, para hacer frente al constante aumento de devotos. De 1956 a 1958 se inauguraron asilos, escuelas y un centro de formación profesional. El 1 de julio de 1969 se consagró la nueva iglesia dedicada a Santa María de las Gracias. Un 25 de abril de 1959 se le presentó una misteriosa enfermedad que terminaría el 7 de agosto durante la visita de la Virgen de Fátima a San Giovanni Rotondo. El padre Pío atribuyó su curación a la intervención de la Virgen. Del 30 de julio al 17 de septiembre, la visita apostólica de Monseñor Carlos Macari hace explotar nuevamente el caso padre Pío. La prensa ataca con violencia las jerarquías eclesiásticas, la orden de los frailes capuchinos y al convento de San Giovanni Rotondo. La condición de su salud fue empeorando conforme pasaron los días. El padre Pío camina con mucha dificultad y poco a poco. Necesitó usar una silla de ruedas. A menudo no lograba celebrar la misa y el hecho comienza a desatar preocupación entre los fieles. Cada vez y más frecuentemente el padre Pío prefería permanecer solo y rezar. El 24 de noviembre de 1961, por concesión de la Santa Sede, comienza a celebrar la misa sentado. El 10 de agosto de 1960, el padre Pío celebró 50 años de sacerdocio. En 1962 y los años siguientes recibió la visita de numerosos obispos y otros prelados, directamente desde Roma por el concilio del Vaticano. El 22 de septiembre, a las 5, el padre Pío celebró la Santa Misa. Al finalizar, tuvo un fuerte colapso sobre el altar. Se aproximó al confesionario para confesarse, pero por su mal estado debió desistir. A las 10 y media, bendijo a la multitud que se reunía en la plaza, fuera de la iglesia. A las 6, bendijo a los fieles reunidos con una plegaria en la iglesia. En el corazón de la noche, a las 2 y media, el 23 de septiembre de 1968, fallece. Después de haber hecho la confesión sacramental, renovando los votos religiosos y recibiendo el sacramento de la unción de enfermos. Su cuerpo estuvo expuesto durante cuatro días en homenaje a los devotos del pueblo y a los fieles. A las 3 y media del 26 de septiembre, se celebró el solemne funeral, al cual asistieron aproximadamente 100.000 fieles. A las 10 y media del mismo día, fue sepultado. El 20 de marzo de 1983, inicia el proceso para la canonización del siervo de Dios. El 21 de enero de 1990, el padre Pío es proclamado venerable por el papa Juan Pablo II. El 2 de mayo de 1999, el padre Pío es declarado beato con una celebración memorable en la plaza de San Pedro, precedida por el papa Juan Pablo II. El 26 de junio de 2002, el padre Pío es proclamado santo por su santidad Juan Pablo II. La memoria litúrgica de San Pedro de Peltres, China, está insertada en el calendario romano el 23 de septiembre, día de su ascenso al cielo. Espero que os haya gustado esta breve biografía en estos dos podcasts y ya a continuación os iré narrando algunas oraciones y algunos detalles de su vida del santo padre Pío. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.